Mi nombre es Ignacio Aconcia, yo soy el director y el protagonista de El Niño de Fuego. Es un documental que retrata un seguimiento de dos años a Lesho y explica de su vida, desde estar en su casa, tranquilo, saliendo de un trauma después de un accidente y cómo a través de la ayuda de un amigo y a través de su familia consigue superar una serie de obstáculos que si veis la película lo podréis averiguar. Un saludo para Seminci y a todos los espectadores del canal. Muchas gracias y a disfrutar de la película.